1 2 3 4 4 5 6 7 7 8 8 9 y ahí como yo más a ver que iba a bajar y no ves que ha estado llorando de la noche así como son buenos países y pero la verdad pero y y y y y y y No puedo, no se puede, no me salieron. Pero parado es diferente. Está caliente el agua de arriba. Es agua que está bajando. Es agua de baño. ¿Es qué? De baño. La que pasa por ahí tal vez, pero no. ¿Quieres intentar yo? Voy yo. Voy yo también. Papi no. Se la agarra. No, a mí se me corre. Así la agarras de coco. Y después te va a decir que eres coco. Se la agarra papi. Se va a agachar y me daña al todo. Si es espamado. Ay, ay. Es inteligente. Es una cosa que es sucio. Mira. Entonces. ¡Ay! ¡Qué onda! ¡Aaah! ¡Qué alema! ¡Ay! ¡Aaah! 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 ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Me rellene? Ay, chica. Hay más todavía. Es que son ricos. Son dulces. No son de los ácidos ácidos. Son dulces. No son ácidos, son dulces. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Me encantaba. Ok, y ese palo de coco que dio más coco porque eso le se ha dado más y está más grande, más desarrollado. Está en mejor tierra. ¿Son venían todos iguales para? No, son iguales. No. No, son más pequeños. Son más tiernos. Oye, y ese es brasileño. Como que brasileño. ¿Este es brasileño? Como que brasileño. Por eso este ven. ¿Por qué le pusieron un huerto del Edén a esto? ¡Miedo, damos! ¡Miedo, estamos! Porque... Cuando... Bueno, vos sabés cómo era aquí el feo, va? Ah, era horrible. Y ahora pues el huerto del Edén porque está hermoso. Está chulo, hermoso. En cambio. O sea, le llamábamos el huerto, va. Pero como el primer huerto que teníamos le agregamos Edén. Lo crearon. Pero ¿por qué Edén? No, era porque Edén. ¿Vos qué es el huerto del Edén? Hay un huerto que era Edén. ¿Dónde le den? ¿Ah? El jardín de Edén. ¿Por qué Edén? No, es que... No, es que... ¿Sí sabe la historia de Edén que se le den? ¿El jardín de Edén? ¿El jardín de Edén? ¿El jardín de Edén? ¿El jardín de Edén aquí o qué? ¿El jardín de Edén? Bueno, donde Adán le dio a Eva, sí. Jajajaja. Jajajaja. Y por eso que estamos todos nosotros acá. Porque ahí comenzó toda la generación de los humanos. Ah. ¿A lo mejor le digo aquí procrearon? Ah. Entonces sí, aquí puede procrear también. ¿Usted cree que no hay coches? 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 Sí, claro. ¿No cree que algún bichito aquí no... No, ya estuvo, ya estuvo. ¿Se quiere ir, pues? ¿Se quiere ir, pues? ¿Se quiere ir de ahí? Yo me haga ir. Con neumático. Este río... Yo prefiero el... 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 El rosario. El más amplio. El más seguro. Y no tiene piedrotas, así que digamos, bien saltadas. Y este tiene... No, no te vas porque sí como estamos... No, no. No, no. Aquí está como una serpiente, como uno sí ve. El neumático sí lleva uno, pero así se muere. Y es más fácil. Y es más fácil. Cuando está acá es más fácil. No. Pero tiene muchos palos acostados también. Muchos palos y... Sí, sí. Ajá, y... Y este no. Aquí no. Es más fácil. Y aquí para abajo no hay galos. No sabemos. Yo sé. Me gusta estar gritarme en el palo, va. Jajajaja. Y el galo está abajo. Agárrame con cabeza más. Ah, sí. Ahorita no pasa nada. A menos que te caigas y quieras pasar ahí. Ahí no sé. Ahí no sé. Ahí no sé. Para allá, hombre. Que le voy a tirar al río. Y esto no es... Eso es natural. Para el río. Eso es natural. Y esto es una bendición. Vamos a ir abajo donde va a quedar. No lo tiro aquí. Sí, porque hay gente que no. Jajajaja. No lo tiro aquí. Porque hay gente que no. Buenos días. A los ríos. Y cuando llega allá... Y a la mazana. Eso se metan. Y eso la gente lo ocupa para cosas de... ¡No! Jajajaja. Esto la gente lo ocupa como... ¡No! 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 Buenos días, don Pei. En el... En el tiempo de antes era chivo. Porque con la yohana. Siempre después de una presciente. Al siguiente día. Veníamos a bañar. ¡No! Mi abuelita a jalar leña. Me mandaba. ¿Cómo lo hacía bañar? A los rebotes. A Santa Reina. Me mandaba mi mamá. Con un aso. Es que mi abuelita. Oye, cuando bajaron de presciente. Así, yo le esperaba. Otro cochino. Eso se ve. ¿Ahora qué te la ve a la besa o? No. Eso se ve bien bonito como... 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 Un cuadro. Ah, como para... Para hacer... También. Para hacer como... Un cámara lenta. Pero está más bonito. A ver si de acá. Ah, está bien. Es que de verdad... Es que de verdad... Le puso el... Mira pues. Cabal. Es así, mero. ¡Gilos! Solo gilos. Torbo ahí. Pero... Que chévere. Y más que se ve algo... Algo limpia. Para la serie. Este pedacito. Este pedacito. Ok, acerque bien la cámara. Así ve. Con la mano. Sí, de limpiar un poquito. Este pedacito. Este pedacito. Sí, mira como que... Hoy voy a dejar caer un morro. Téngalo ahí. Sí se ve bien origen. Más arriba, más arriba, más arriba. ¡No! Sí. Y que quiera hacer pues. Que venga el morro despacio. ¡Dale pues! ¡Wow! ¡Chugar! ¡Chugar! ¡Me sorprendes papá! ¿Qué es Chugar? Chugar, este era más arriba hasta allá arriba, vi. ¡Ah, mira! ¡Ah, es que no quería hacer! ¡Ya tiene callazo! ¡Ah, y más que se parece a Cesarín. ¡Qué chivo de veras! ¡Wow! Te aplaudimos, ahí nos evitamos te aplaudamos. Como dijo el mago, normalmente la gente me aplaude cuando hago esto. Algo como un camispo. Un zoom, dije que era. Vamos a ver el jardín. ¿Cómo quedó? Bien, original. ¡Vaya! ¡Qué caliente esta agua! Este es agua de casa. Por eso tiene caliente. No. Se mandó a hacer. Dale, sacudirlo. ¡Guau! 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 Yo creo que Chugar nunca va a madurar, ¿no? No, yo creo que no. Es una tarea imposible. ¡Ah! Sí, demasiado. A los 18 años, pero negativo. Es cierto, supuestamente, se lo viene siempre. Allá viene siempre. Allá viene. Ah, se vino, pues. Ah, es que no lo invitamos para acá, va. Es que ya se había ido de la presa. Pero dicen que para allá nos iba a buscar, y nosotros le venimos para acá. ¿Qué? No, 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 no. Son guayabas, pero no. Son guayabas, pero no. Así nos echamos el partido a la neta. No vamos a salir. A la neta. A playa echámonos al partido. A la neta. Ay, mire qué bonito se miran así. Y más sin gente enfrente, se miran más bonito. Miren. ¡Qué grandes palos de Huachibol! Miren, pues, sin gente enfrente, cabal, ve. ¿Qué es que es muy bonito? No, sin gente gorda, qué tal. Ay, gracias. Ya sé que hoy no me voy a ir bien. No, el calle EBA dice. Ni nos hemos bañado, ni siquiera nos hemos bañado con agua y jabón. ¿Y qué pasa? Porque no nos hemos bañado nada. Ajá. Si no hubiéramos volado los otros palos que estaban así, se viera más, más feo diría yo. No, sí, sí, sí. Porque ahorita mire cómo han ido solo palos frutales, prácticamente han quedado. Y fíjense que en verano va a estar chivo porque van a estar bien verdesitos estos. Ya hay sistema de regadillo. Sí, sí hay. Lástima que no se puede conservar, por lo menos este monte. Ajá, lo verde, porque el monte, aunque sea monte, pero se mira bonito a lo verde. ¿Bien? ¿Se tiró agua todo? No, vete y le venía a tirar vos. ¿Cómo pelota aquí, pues? Lo más fácil aquí es con cántaro, así que vete, Coco. ¿Por qué no se hagan los palos? ¿Ah? No, para rebajar el monte, Coco. Sí, ve, aquí en el otro año puede ser sembrada, sacarte el suazo. Sí, lo haces regado, güey. Cuando nazca ahí es la quechivo que va a ser. ¿Cuándo es regado si lo puedes hacer sembrado? Ajá. No, yo digo para que nazca uno aquí, otro. Porque la verdad es que sí se mira bonito. Eso se llama huevonada. Eso se llama huevonada. Huevonada. Huevonada, el puño volado nomás. Huevonada, Dios mío, eso. Qué chivo, güey, mira. Qué chivo, güey, mira. ¿Hace cuántos años sembramos tus palos? ¿Como cuatro? ¿Cuatro? ¿Cuatro? ¿Cuatro o tres y medio? Por ahí va. Pero aquí sí era feo, cuatro. Aquí era igual que allá. ¿Después del invierno va a tener cuatro, quizás? No. ¿Por ahí? Sí. ¿O fue antes del invierno? Fue en verano. Fue en verano. Sí, en verano creo que fue. ¿Y que íbamos a traer aguas del río? Sí, para regarlos. Para regarlos. Sí. 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 Ahí está la parra de Loroca, miren así. Ay, ¿qué andas haciendo ahí en el palo, güey? No puedes ver un palo mal puesto. ¡Vuela! ¡Qué botón de Loroca! Porque ya quieres subir en él. Ja, 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 ja. Oye, lo que dice chindo, dice que no puedes ver un palo parado porque ya te querías subir en él. Pues al menos me subo y no me quedo con las ganas. Ja, 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 ja.